corte constitucional versus petro columna de iznardo james james la corte constitucional en sentencia c-030 de 2023 declaró la constitucionalidad condicionada del artículo primero de la ley 2094 de 2021 que había otorgado facultades jurisdiccionales a la procuraduría general de la nación para sancionar con destitución suspensión e inhabilidad a los servidores públicos de elección popular bajo el entendido que esa decisión sólo le corresponde tomarla a un juez de lo contencioso administrativo y para garantizar el derecho de defensa y el debido proceso el sancionado de manera autónoma e inmediata tendrá derecho a recursos de revisión que definirá su legalidad ella en respuesta de la demanda instaurada contra partes de esa ley con fundamento en la sentencia emitida en el 2020 por la corte interamericana de derechos humanos conocida como petro rego versus colombia que había ordenado al estado colombiano adecuado el ordenamiento jurídico interno en protección del debido proceso señalado en el artículo 8 de la convención americana de los derechos humanos por cuanto su destitución fue emitida por la procuraduría como autoridad administrativa contrariando el artículo 23.2 de la convención que indica que ese tipo de sanción sólo puede ser proferida por juez competente en proceso penal la corte sostuvo que si bien los tratados internacionales de derechos humanos tienen prevalencia en el orden interno con disposición constitucional cuyo contenido se incorpora mediante el mecanismo del bloque de constitucionalidad ello no significa que tengan un rasgo supraconstitucional y su contenido subordina la constitución porque resultaría incompartible con ella misma la sentencia resuelve temporalmente el interés perseguido por los elegidos de trasplantar esa decisión automáticamente e imponer en el orden interno la literalidad del citado artículo desconociendo primero que colombia como guatemala república dominicana y uruguay tienen duplicidad de jurisdicciones y el resto de países latinoamericanos un sistema judicial unificado en el que el mismo juez conoce casos de penal administrativo laboral comercial etcétera segundo que la corte interamericana no prohíbe a los estados partes que sus ordenamientos internos otorguen competencia a una autoridad administrativa para que limite los derechos políticos de los servidores públicos de elección popular y tercero que sus decisiones tienen un carácter complementario de derecho internacional humanitario pero no están por encima de la constitución a buena hora se toma esa decisión que acaba con la incertidumbre que despertaba el hecho que los elegidos popularmente quedarían sin control lo cual incrementaría la corrupción que invade al país y que lo hace perder legitimidad democrática